Lo veníamos anunciando hace algunos programas y se concretó el pasado sábado en el Club San Martín el torneo de Taekwondo en homenaje al Mes de Corrientes. Sí, nuestro Mes de Corrientes estamos festejando con un torneo. En las seis ediciones anteriores lo hacíamos con una mega exhibición. Este año, por pedido de la dirigencia del Club San Martín, nos decidimos hacer un torneo. Lo hicimos con mucho sacrificio en realidad porque tenemos 15 torneos en todo el año. Y no es fácil, tenemos otras actividades también, pero por suerte, bueno, estamos casi con 500 competidores. Ahora están compitiendo los chiquititos, los infantiles, y por la tarde van a comenzar los adultos, juveniles y los cinturones negros. El hecho de que estén los chiquititos indica que la familia está presente y hay mucha concurrencia hoy. Esta es la parte más linda, más social que tiene el Taekwondo, porque con los infantiles están los abuelos, los tíos, los papás, los amiguitos. Y bueno, es la parte más tierna que tiene el Taekwondo. Después a la tarde ya se pone más competitivo, las luchas son más fuertes. Pero bueno, el Taekwondo tiene todos estos condimentos lindos y por eso lo hace un arte noble. Y ya permite adelantar un saldo más que positivo. Sí, sí, seguro. Nosotros estamos conformes. Ya venimos desde febrero trabajando con múltiples actividades. Y bueno, esto es un comienzo ideal para el mes de mayo, que también nos esperan otros grandes eventos. Una reflexión a manera de cierre de esta nota. Que la gente siga creyendo en este proyecto de vida que es la Asociación Academia Superior con el Taekwondo ITF. Y bueno, la gente tiene que acercarse a estos espacios donde está la familia, donde está el deporte, donde hay buenos valores. Porque en la calle tenemos mucha porquería, muchos vicios, mucha contaminación y una decadencia total de valores que realmente da miedo, mucha inseguridad. Así que yo apelo a que la familia se acerque a los clubes y al deporte. ¿Y en el próximo programa más de este torneo? Sí, vamos a estar mostrando más imágenes, seguramente lo de los cinturones negros, que es el plato fuerte de la jornada.